Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Como todos los fans de la serie, las nuevas y escalofriantes aventuras de Sabrina saben, los nuevos episodios han introducido un montón de personajes misteriosos completamente nuevos, pero ninguno fue más llamativo que el niño malo, Caliban. Ay Dios, soy solo yo, con tan solo mencionar su nombre se sube la temperatura. Bueno, si ya has comenzado el maratón de la tercera temporada, entonces es bastante probable que te estés haciendo una pregunta. ¿Quién interpreta a Caliban y de dónde salió? Bueno, pues para que no tengas ninguna duda, aquí en Chicas Cosmo te presentamos 9 datos que debes de saber de Sam Corlin, Caliban en las nuevas escalofriantes aventuras de Sabrina. Así como lo escuchas, Sam es un joven actor cuyo antecedente principal es en obras de teatro, aunque también ha trabajado en algunos cortometrajes antes de aparecer en la pantalla para aterrorizar a Sabrina. Su Instagram revela su pasión por la fotografía y por el dibujo y también muestra que ya ha formado un vínculo sumamente fuerte con todos sus compañeros de reparto. ¿Pero qué te parece si vamos a lo más interesante? 1. ¿Quién es Sam Corlitt? Sam Corlitt es una de las nuevas estrellas en ascenso de la televisión. El prometedor actor está llamando la atención gracias a su papel protagonista en la tercera temporada de la serie, las nuevas y escalofriantes aventuras de Sabrina, y parece que se podría hacer cargo en el futuro de Hollywood. 2. ¿Cuántos años tiene Sam? Sam nació en 1995, por lo tanto tiene 24 añitos. ¿Qué altura tiene este joven? Porque la verdad se ve bastante alto a comparación de todos sus compañeros de reparto, y es por una sola razón. Sam mide 6 pies de alto, lo que es más o menos 1 metro con 84 centímetros. 4. ¿De dónde es Sam Corlitt? Bueno, Sam es australiano. Nació en la costa central de Nueva Gales del Sur, aunque ya lleva algún tiempo que no vive ahí, ya que debido a su trabajo, ahora viaja por el mundo desarrollando sus principales profesiones que son la actuación y el modelaje. 5. ¿Sam Corlitt es un modelo profesional? Pues así como te dije, antes de obtener el personaje en esta serie, Sam ya se estaba haciendo de un nombre dentro de la industria del modelaje masculino. Firmó con Vivian's Models cuando tan solo tenía 19 años y de ahí a la fecha se ha desempeñado más en esta área. Sin embargo, él ha comentado en distintas entrevistas que actuar siempre ha sido su primera pasión. 6. ¿Sam Corlitt es amigo cercano de sus compañeros de reparto? Definitivamente así es. Desde que se integró a esta serie ha hecho muy buena química con todos los chicos y actualmente, al menos por lo que podemos ver en sus redes sociales, llevan muy buena relación, al grado que suelen reunirse cada que tienen la oportunidad para comer o disfrutar de una buena película. 7. ¿Sam Corlitt interpretará al joven Luke en Dry con Eric Bana? Así como lo escuchas desde que empezó a trabajar en esta serie, Netflix puso su mirada en este joven y actualmente fue elegido para la adaptación cinematográfica de la novela de James Harper de Dry, libro más vendido en el 2016. Él interpretará al joven Luke, personaje que Eric Bana interpretará pero en su versión adulta. Esta cinta es producida por Reese Witherspoon y se espera que salga el 27 de agosto del 2020 también por Netflix. 8. ¿Con quién sale Sam Korten? Pues para sorpresa de todos, este chico al parecer está completamente soltero, aunque después de aparecer en esta serie y de empezar a tener un gran fandom, no contemos con que permanezca soltero por mucho tiempo. 9. ¿Sam Korten tiene cuenta en Instagram, Twitter o Snapchat? Bueno, si ya estás bien apuntado para seguirlo en sus redes sociales y saber los pasos que estará dando por Hollywood, déjame decirte que Sam Korten solamente tiene cuenta en Instagram. Y aunque dicen que también tiene Twitter y Snapchat, estas no son cuentas públicas, por lo cual lo único que podremos ver pues es lo que publica en Instagram. Aquí su nombre de cuenta es la misma que su nombre real, Sam Korten, y donde actualmente cuenta con más de 74.400 seguidores, número que estamos seguros seguirá subiendo después de su participación en esta famosísima serie. Ahora sí, ya sabes un poquito más de este increíblemente guapo y talentosísimo actor. ¿Y tú, ya tuviste la oportunidad de verlo interpretar a Caliban? ¿Qué te pareció? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.